Le comentamos algo que acaba de ocurrir hace algunos minutos y le agradezco muchísimo a nuestros amigos de 90 grados.com, gracias mi querido Fernando Maldonado y también a la gente de la Secretaría de Seguridad Pública. Un abrazo Víctor. Se volcó una pipa, una pipa de gas en la carretera Morelia-Salamanca, en la salida Salamanca todavía muy cerca de Morelia. Fue que se volcó esta pipa de gas, una pipa de la empresa Servigas, placas de circulación NP-53-253 del estado de Michoacán. Según la información que proporciona la Secretaría de Seguridad Pública, hay presencia de bomberos y protección civil debido a que se está derramando el combustible. Se está derramando el combustible. Esta pipa es de 5.300 litros de capacidad y tenía 2.200 litros cargados. El chofer de 46 años, según el reporte de 90 grados.com, al parecer resultó ileso. Se volca esta pipa y pues ya sabrá usted, está acordonada la zona, ya ubicaste este lugar donde es mi estimado, está acordonada la zona y pues es una situación también que está causando bastante conflicto ahí a esa altura debido a que, bueno, no le quiero platicar a usted la emergencia, qué es el que se vea esto. Es exactamente en el puente que va, que está la desviación a Tarímbaro, exactamente en la desviación, ahí se volcó la pipa. ¿Dónde está la desviación para tomarla libre al aeropuerto? ¿Sí es ahí, no? ¿No? ¿Después? Ajá, antes de llegar a Tarímbaro. Ah, ok, ok, sí, ya, ya le entendí. Donde está el puente nuevo, fue en el municipio de Tarímbaro, donde está el puente nuevo para ingreso a Tarímbaro, porque ya ve que antes uno se paraba y se aventaba la vuelta de bandido, ¿no? Ahora hay un puente para subir y uno da vuelta y se regresa y uno toma ya el ingreso a Tarímbaro. Fue exactamente ahí donde ocurrió la volcadura de esta pipa. La circulación entonces de Morelia a Salamanca está todavía interrumpida para que tome sus precauciones. Esto es Frecuencia Informativa Libre.